El grito de los enamorados La bandana norteña Eso Y esto sigue Hoy esta noche con Soy enamorado Acompañados de mi compadre DJ Lino A ver, a ver, ya se cansaron Esto apenas comienza Así que a bailar Y me complace en la madrugada Traigo la sangre caliente Escuchando corridos El grito que muevan las leves Ese grito mexicano Es el chiflito para las mujeres Chiflito para los hombres Es el chiflito para mi DJ Y nada que sea Le cumplo tanto Porque soy un malar También mentiroso Dirá lo que quieras Pero yo las gozo Para el maestro de las luces Y cómo las bailas Con la dos Traigo la monarra De pura quemada Que el hombre En la gana Y que la madre Cuando anda bien Te doy la balachera Y para los padrinos Para el señor Gimétre López Para la señora Cristina Aragón Para el señor Bonifacio Sandoval La señora Argelia Rodríguez Apaguen los celulares No quiero batallas Ni que se me arranque Ni que Para la señora Anastasia Gómez Para el señor Juan López Dicen que soy Prostipirugoto Que yo a la que sea Le cumplo su antojo Porque soy un malar También mentiroso Dirá lo que quieras Pero yo las gozo Ni que lindo A bailar Dicen que soy Prostipirugoto Que yo a la que sea Le cumplo su antojo Porque soy un malar También mentiroso Dirá lo que quieras Pero yo las gozo Ahora si viene la música Del Caribe Lo que es Vamos a empezar A bailar La rica bachatita Que ya nos acompaña Por aquí Mi compadre Dile y el niño Socorrica bachata A ver ahora si Vamos a sacarle A toda la gente A bailar Con la bachata Hoy esta noche Le vamos a poner De todo un poco Para la gente Se divierta A ver ahora si Mi compadre Dile y el niño Y dice Con la rica bachata Angarrando a su pareja Y bailando todos DJ Lima El inconsistente De el sabor Bajo Mi pintura Un granido Y un congreso Y aquí estoy yo Con la misma expresión Dile y el ambiente viene la gente De todo el tiempo Dile y el tiempo ¡Dile y el gurú! ¡T 열심히 Cómo no soy tu school Porque mi historia fue cantada Por así que mi Y yo